Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí en Ecomedios AM 1220. La vida en cada paso. Hoy, 18 de agosto del año 2022 en el programa número 49. Y ya me adelanto, el próximo programa, el programa número 50, cumplimos un año. Así que, el jueves próximo estamos de festejos. Así que, bueno, en principio quiero agradecer a toda la audiencia que está presente. Y, bueno, estamos felices de poder compartir con ustedes este programa prácticamente podológico puro. Yo, con la presencia de Ana María Echevarrieta. Ana María Echevarrieta, ¿cómo te va? Hola, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, mi locutora oficial acaba de presentarse. Gracias. Y ahora, a ver, mi reikista sensei, maestra podóloga, Carmen Serra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Feliz de celebrar pronto los 50 programas. Sí, la verdad que yo todavía no lo puedo creer que hayamos llegado a los 50 programas y en un ascenso increíble, ¿no? Fue meteórico lo nuestro. Fueron muchos pasos. Sí, realmente, el paso a paso del programa espectacular y, como siempre, agradeciendo a Charlie Welker que está en la producción artística y la verdad que te tengo que agradecer porque todas las cosas que estás haciendo en imágenes va todo, no, bien, muy bien. Por supuesto que en lo que es videos está también Marcelo Garderes acompañando siempre en los videos podológicos, ¿no? Puramente podológicos. Bueno, está presente también Daniel Orlando, el productor general. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda tanto tiempo? Sí, la verdad, usted viniendo de España... Sí, vio, hice algunos toques para el programa porque no podía dejar de hacerlo. Los extrañaba a todos, pero bueno. Bueno, pero has mostrado buenas imágenes de tu viaje que fueron muy bonitas. Realmente estar allá en Costa del Sol, exactamente lo que más te gustó de la Costa del Sol. No, no, la verdad que el lugar es un lugar maravilloso, la gente muy cordial. No se puede decir que no gusta. Quizás uno es argentino y le gusta vivir en Argentina. Bueno, porque quizás las costumbres, lo que vos estás acostumbrado a ir al boliche, al bar, la manera de manejarte en flores no va a ser lo mismo en Málaga. No, 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 no. Son costumbres distintas. Nosotros somos pobres. La gente de flores es pobre. No te creas, no te creas. Pero bueno, realmente uno disfruta de lo que es España, de los paisajes, de la historia, de la gente, en modo turista, ¿no? Claro, 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 claro. Pero bueno, un poco la idea era mostrarle a toda la audiencia, a todos ustedes, lo lindo que es la Costa del Sol, ¿no? Qué bueno, bueno. Bueno, gracias Dani. Bueno, quiero acá agradecer ya a Dolores Toledo, la primera en que se anotó acá en el chat. A Julia Landriel, a Verónica Ferreira, Patricia Brexiani, Rosmarie Escobar. Soy Mary, listos para aprender siempre. Acá estoy participando. Grande, estuve con ella el miércoles con Rosmarie, que es distribuidora nuestra de productos en Escobar. Así que tuvimos una linda charla. A veces es bueno tener contacto con los distribuidores y fue una charla excelente. Mary, te mando un saludo de acá. También lo vi, vino a Buenos Aires nuestro distribuidor de Córdoba, Antonio Yapura, también estuvo con nosotros. Así que tuvimos una charla importante. Te mando un saludo, Antonio, también de acá y a todos mis distribuidores, por supuesto. Bueno, Paula 690. Hola, Opción, ¿cómo están? Cuento que ayer pasé súper en la Masterclass de Onycocriptosis. Excelente. Ah, sí, es verdad. Ayer di una Masterclass que tiene que ver con la uña encarnada, los encriptados. Y la verdad, fue una reunión excelente, sí, tal cual, excelente, porque brindamos todo. Bueno, Emma Salazar, Gabriela Bejarano, sigo, a ver, no puedo nombrar a todos, pero Guillermina Fernández, Silvia Martínez, Mirta Abregú, Alejandra Payares, María de los Ángeles, Calderón. Bueno, así siguen todos, todos los que se van anotando permanentemente en el chat. Estoy muy contento, la verdad, muy contento del programa, de la audiencia que tenemos. Bueno, hoy tenemos un lindo programa donde vamos a hablar de verrugas, del Papoba virus humano. Vamos a aclarar, tenemos un PowerPoint, tenemos un video. O sea, el PowerPoint serían fotos, todas fotitos, para que cada uno de ustedes pueda tener un mejor concepto a través de radioimagen de lo que se trata la verruga. Y después en lo que hace a la vida, ¿no? ¿Qué podés hablar vos, Carmen, de eso? Bueno, hoy vamos a hablar de no preocuparse, ocuparse. Ocuparse. Ocuparse, no preocuparse, ocuparse. Quiero aclarar, ojalá esté viendo, estuve charlando con Juan Domingo Moumarie, así que desde acá le mando un saludo a él y a su hermosa señora, que estaban juntos, estaban por almorzar hoy, así que seguramente nos estarás viendo por el programa, Juancito Domingo Moumarie. Sí, adelante y nos vamos a ver en el Congreso de Santa Fe, ahora el 17, 16, 17, 17, 17, 18 de septiembre vamos a estar en Santa Fe, en un congreso importantísimo que brinda el Colegio de Podólogos de esta provincia. A ver, Ana María, ¿de qué vas a hablar? Sí, bueno, me interesa si vos me permitís, con respecto al tema del sorteo, ¿puedo dar el localito? No, 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 mi amor, no, yo quiero que hables del tema que vas a hablar vos, no de lo que vos querés. Ah, no, no, no es de lo que yo quiero, me parece oportuno disponer del tiempo. Hace lo que quieres. No, ¿de qué querés hablar vos? Acá en el programa cada uno hace lo que quiere. Y acá no vas a hacer lo que vos querés, perdoname, te pedí que me hables del tema de hoy tuyo. Perfecto, como siempre está relacionado con la vida. Qué carácter que tiene esta piba, yo no estoy casado con Ana María Echevarela, te digo. Me manda, me manda a dormir, anda a acostarte, hacerme la comida. No, mi amor. No, no, Carlos, no, no, me pareció importante. Sí, sí, todo es importante lo que hacemos acá, pero mientras tanto, ¿de qué vas a hablar hoy? Sobre los temas relacionados con la vida, con los sentimientos, la vida en sí misma, por eso estamos en la vida en cada paso. Ah, muy bien. ¿Qué me estabas ofreciendo? No, 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 con respecto al tema del sorteo, que va a ser un curso online entre todas las personas que se contacten. Bueno, dale. Sobre onicomicosis, que va dirigido a profesionales, consta de ocho módulos y nueve horas de video. Recordamos que este y todos los cursos quedan guardados en nuestra nube por seis meses. Y siempre, para cualquier pregunta o inquietud, pueden contactarse al 11 36 79 52 26. Muy bien, te diste el gusto. Te sacaste el gusto. No, sí, Carlos. No, está bien, igual teníamos que hablarlo porque es verdad, hoy vamos a hacer un sorteito y el sorteo es online, que tiene que ver con la onicomicosis. Carmencita, entonces los temas de hoy ya planteaste vos, Carmen también, yo planteé la parte que tiene que ver con lo mío. Y, ¿qué más tenemos? Nada más, creo que nada más tenemos un programa corto pero amplio. De eso se trata. Perdón, Carlos, le podemos decir a la audiencia también, recordarle el tema de podoclínica, ¿no? ¿Qué que hay? Con respecto a los viajes. Ah, bien. Bueno, aclaro. Con respecto al tema de la gente que va a participar del podoclínica puede disponer de un descuento en los viajes a Buenos Aires a través de la compañía Chevalier. Cualquier cosita se conectan al WhatsApp de Optium, que es... 11 36 79 52 26. Muy bien, quiere decir entonces que van a tener un descuento del... 20%. Muy bien, aquellos que se conecten con Optium y van a participar en el evento que se llama... Podoclínica. Podoclínica. ¿Qué era? 20... No, puede ser. Che, ¿cuándo es? ¿El 4? El 4 de diciembre dicen que es. No, no me digas. Estoy invitado. Cada vez mucho menos. No sé, un momento, vamos a ver si queda alguna invitación para ustedes. Hasta el turno del partido yo no sé si estoy adentro. ¿Tengo que pagar? Capaz, capaz, capaz que le podemos conseguir un banquito de plástico para tener un lugarcito ahí. No, pará, como ve, como Mario hoy, en un mes, él tenía unas entradas y me da una. Juancito, tíreme una entrada de las que tenés. Bueno, chicos, me encanta. Podoclínica, 2022, 4 de diciembre. El que falta no está en la podología. El que falta es como que... ¿Te acordás? ¿En qué canal estás? No estás viendo este canal. No, no estás viendo este canal y no te interesa la podología. ¿Qué te parece? ¿Hay algo que quieras decirme? Sí, que además, en el podoclínica vamos a trabajar sobre renacer. Y como está tan cerca de que finalice el año y empiece el 2023, le vamos a dar las herramientas para renacer en la totalidad. Bueno, ¿sabés qué podoclínica tiene que ver con el renacer después de una pandemia? Porque nos olvidamos de la pandemia, ¿eh? Venimos de un lío bárbaro, ¿eh? Y nosotros renacemos y empezamos a hacer cosas a partir de que esta pandemia la pudimos... Controlar. Controlar, gracias a Dios. Entonces, bueno, no olvidar, no seamos de aquellos que se olvidan de la historia. Nosotros vamos a recordar ese renacer y cómo crecimos y cómo estamos haciendo una podología de vanguardia. Aquellos que vayan al podoclínica van a ver una podología realmente superadora, una podología aplicable en un consultorio de excelencia, con equipamiento, con procedimiento, con nuevos productos. Y eso es lo que queremos, que la podología tenga un super lugar. No solamente a través de títulos, a través de... No, 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 no. ¿Qué títulos? Nosotros tenemos que demostrar a la sociedad que somos capaces, que somos... Que tiene la podología, tiene presencia, tiene elegancia, es de excelencia. Eso es lo que hay que mostrar de la podología. Porque la verdad, por ahora, la imagen que tiene y su estética no es muy prolija, que digamos. Cuando logremos que tenga esa estética hermosa, prolija, presentable, ahí es donde yo estaré tranquilo. Es decir, no hay un consultorio en la capital o en donde sea que no sea como si fuera un consultorio odontológico. Ya va a llegar. Pero cuando llegue eso, chicos de 20 años van a querer estudiar la podología. Porque en este momento es una profesión todavía de gente de 30 y 40 en adelante, en promedio. Y realmente queremos que haya chicos que estudien podología, jóvenes, que digan, me gustaría ser podólogo porque yo estuve en un consultorio y cuando lo vi me emocioné y me gustó. Hoy hay consultorios que te da pena y salís corriendo. Pero tenés que ir a un psicólogo después de ver ese consultorio. Así que perdónenme, pero yo soy podólogo y puedo decir de la imagen que a veces se tiene. Bueno, acá estamos, a ver, mucha lata, estamos conectados. Acá dice, hola a todos aquellos, Odio Modología, ¿conocen el WhatsApp de Odio? Ah, acá lo está mandando, mirá, Opción está mandando un mensaje. Yo mismo me mando un mensaje, así seguramente es María José. O allá en Opción estará Fernando Sebastián o María José contestando. Lidia Toledo, hola querido Carlos y colegas, un gusto estar con ustedes. Gloria Elena Faica, Rebeca Perlo, Cristina Escobar, Rebeca Perlo, Dora Eloisa Ibaldi, grande, Dorita. Hola, lindo tema, el curso me gustaría para saber cómo usar bien los productos. Bueno, así seguimos. ¿Y qué te parece, Charlie? Che, no nos presentamos a Sergio. ¿Qué te puso? A Javier. A Javier, perdón. Javier Martínez. No, porque me confundo de la otra radio, vio. No, porque tenemos dos, tres radios, acá venimos de... ¿No nos presentamos? No nos presentamos, agradecemos la colaboración que nos brinda en cada espacio. Muy bien, muy bien. Javier Martínez, gracias. Che, me olvidé de Javier, en serio. Alias el mago, porque es un mago. El tipo anda con los... Sí, vos lo mirás y anda con la mano haciendo así todo el tiempo. Siempre, siempre. Bueno. Parece que tiene las castañuelas. Es un mago en los controles, así que te agradecemos y estamos contentos, Javi, con vos. Bueno, ¿qué te parece, Javier, entonces, si pones algo de las fotitos que tienen que ver con el tema de verrugas? Así, con tono actoral. Verrugas. Las hacés lindas. Uy, esperen, esperen que yo lo tengo acá. Perdón, quiero verlo en el celular más cerca. Acá está, muy bien. Porque, quieren que diga la verdad acá en la radio, me pusieron el monitor que está a dos cuadras y media. Entonces, tengo que ponerme lentes de lejos. Entre los lentes de lejos y los lejos de cerca ya no sé, me pierdo. Entonces, hay que decirle a la radio, che, pero acercame el monitor, flaco. Pero, bueno, verrugas. Acá estamos en la segunda placa, Javier. Segunda plaquita, botoncito. Es una infección viral, por supuesto. Esa infección viral. No, Javier, segunda. Ah, lo que pasa es que tengo delay. Tengo delay. Ahí está, tengo que estar mirando de lejos, claro. Sí, sí, ya vi, ya vi. Bueno. Sí, 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 ya vi, ya vi. Bueno, ahí se ve la fotito perfectamente. Son crecimientos epidérmicos, benignos, producidos por el virus HPV o BPH, virus del papiloma humano. Correcto. Vamos a ver las causas. Correctito. Las causas, colegas, son por el simple contacto, la baja inmunidad, enfermedades, justamente con el HIV, el dermatitis, atópica, linfomas. El consumo de fármacos también puede producir esto, el contacto con sangre, cortaduras y rasguños, piletas, vestuarios, ambientes húmedos e hiperhidrosis. Quiero aclarar que el virus, el virus es, digamos, no respira, estoy observando, Charlie. Claro, pero, acá, acá. Ah, tengo un monitor atrás. Ah, claro, ahora entendí. O sea, yo me puedo dar vuelta, tranquilo. Bueno, gracias, gracias muchachos. Lo importante de todo es que el virus es muy contaminante y en este caso, bueno, es una proteína, mejor dicho, es un tipo de elemento químico envuelto en una proteína. Y esa proteína es la que de alguna manera se va a contaminar por vía sanguínea y puede llegar a, vía sanguínea, perdón, va a rozar la epidermis y ahí va a contaminar a las células. ¿Y qué hace el virus? Se mete dentro de la célula y, en este caso, dentro del queratinocito y adentro del queratinocito, después se mete dentro del núcleo y ahí comienza todo este proceso de verruga. Bueno, seguimos con la clasificación. Ahí, seguimos. Muy bien. Las verrugas tenemos las verrugas que son comunes, son lesiones inconscritas, elevadas. Seguimos a la otra para ver la verruga. Ahí está. Esa es una verruga vulgar. Pueden ver un puntillado. Ese puntillado es muy característico de la verruga. Y, por otro lado, no sé si observan las líneas de la piel. Las líneas de la piel se interrumpen y cuando esas líneas de piel se interrumpen, estas líneas, perdón, se denominan dermatoglifos. El dermatoglifo interrupto, o sea, quiere decir que la verruga no permite que pase el dermatoglifo por arriba, es ya un signo diagnóstico de verruga. El puntillado, el color blanquecino, por supuesto, el dolor al pellizco y todo lo que sigue. Fíjense, seguimos a la otra imagen. Ahí está. En un dedo, vean la verruga común y vulgar, cómo está diseminada por el dedo. Esta es la característica y así se ve. Seguimos con la otra verruga en el dedo. Cómo se expresa, porque lo más importante es que ustedes vean cómo se expresa una verruga y uno pueda decir, ah, estos son los signos clínicos. Clínicamente se ve de esta forma. Seguimos avanzando. Las verrugas planas, juveniles, son pequeñas y levemente elevadas. Seguimos con la otra placa, por favor. Las verrugas planas y juveniles son pequeñas y levemente elevadas y de superficie irregular. Se encuentran en el dorso de las manos, el rostro, antebrazos, bueno, y así seguimos. Pero prevalecen en pacientes inmunos comprometidos con esto, por supuesto. Miren, seguimos con otra imagen. Ahí está, es una verruga plana, juvenil. Vean, en los signos diagnósticos tenemos los puntitos negros, después tenemos como filamentos. Qué importante es ver estas imágenes para decir, che, esto sí es una verruga o tiene todo el aspecto verrugoso. Perfecto. Seguimos con la próxima placa. Muy bien. Seguimos con la foto siguiente. Verruga, seguimos con la otra foto que es el talón. A ver, quiero verla. Ahí está. Verruga plantar. Observen. También cómo puede expresarse clínicamente este tipo de verruga. Pero acá, en este paciente, lo recuerdo perfectamente, colegas, había un problema. Era un chico joven, jugador de fútbol, y él estaba todo contaminado de verrugas. Y dijimos, pero qué es lo que le pasa a este chico. Es joven, potente. Estaba mal alimentado. Cuando hay una mala alimentación excedida en carbohidratos, no estaba bien alimentado. Él lo único que comía era fideos todo el tiempo. Porque él venía de Mendoza y estaba en Buenos Aires entrenando y no tenía mucho dinero. Entonces comía lo más barato. Y esto hizo que tenga un, digamos, insulinemia, mucha insulina en el cuerpo, porque comía mucho carbohidrato. Y la insulinemia genera verrugas y quistes y pequeños tumores. Y esto es lo que le estaba pasando. Porque la insulinemia también genera lo que llamamos también el tema de verrugas. Hay verrugas que aparecen por exceso de insulina en el cuerpo. Cuando aquellos que comen demasiado carbohidratos o que están gorditos, puede ocurrir esto. Bueno, qué importante. Seguimos con la otra foto. Las verrugas plantares, verrugas solitarias, es una simple y se puede multiplicar formando satélites adicionales. Es lo que vieron ustedes. Y también la verruga de mosaico son un grupo de verrugas pequeñas formando placas. Bueno, son las fotos que acabamos de ver de alguna forma. Seguimos avanzando. Vamos a la foto directamente. La otra. Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos las verrugas anogenitales con dilema acuminado. Pero esto no es lo nuestro. Pero quiero que sepan que también esto es muy contagioso, inclusive en las relaciones sexuales. Es muy complicado el tema. Bueno, los signos y síntomas. Vamos a la próxima. Tenemos imposibilidad funcional en la marcha. Obvio. Un dolor imposible de caminar. Mucho dolor. Los campilares trombosados. O sea, son esos puntos negros que nosotros ya hablamos. Y la interrupción de los dermatoglifos, que también ya lo hemos contado. O sea, lo que yo ya te conté aparece acá en la placa. Seguimos. Y el diagnóstico diferencial, que esta es la parte que más me importa. O sea, saber diferenciar a través de los signos y síntomas. La verruga. La verruga suele tener un antifaz queratóxico cuando es plantar. Obviamente, si vos tenés una verruga en la planta del pie, vos decís, che, esto es un callito, esto es un tiloma. O sea, cuando uno comienza a hacer el resecado o la exfoliación, descubre que hay un tejido diferente. Y entonces ahí pueden aparecer pequeñas hemorragias. Hay un pequeño sangrado en astilla o puntiforme. O sea, aparecen puntitos de sangre o a veces liñitas de sangre. Y ya ahí estás diciendo, bueno, acá ya no es un callito, esto, acá hay algo importante. Suele sangrar al resecar. Bueno, resecar es esfoliar, cuando vos, es lo que estamos diciendo, ¿no? Y los dermatoglifos quedan interrumpidos. Esto ya lo hablamos en tres oportunidades. Y ahora vamos a ver el enoma. ¿Cuál es la diferencia? O sea, eloma. Eloma es lo que denominamos comúnmente un callo. Entonces, el engrosamiento de la capa córnea rara vez tiene un hematoma. No produce sangrado al resecar o resecar. Cuando hablo de resecar, ese es esfoliar. Esfoliar. Y no produce sangrado al resecar y los dermatoglifos no se interrumpen. Es lo más importante que tenemos. Muy bien, me gustó que hayas avanzado la placa sin pediterol. El tipo está más avanzado. El tipo la tiene más clara que yo. La barruga y ahí se ve perfectamente. Lo que es una hiperqueratosis. Yo ya diría... A ver, seguimos con el tratamiento. Dice, tratamientos de resorte médico. Te dan queratolíticos, ácido salicílico. Bueno, ácido nítrico algunos. Bueno, bleomicina otros, terapia láser, crioterapia, congelación y cirugía. Y acá cortamos porque todo lo que vamos a ver ahora lo vamos a ver en un video. Tranquilamente preparar el video. Pero, este, así que... Pero, en el mientras tanto, acá voy a leer, a ver, ¿qué dice esta hermosa gente que nos sigue? Bueno, acá veo muchas contestaciones de Optium. Este, bueno, Liliana Tegaldo, estoy participando. Ophelia Aquino, Gabriela Alejandra Maturano, Alejandra Uson, Miriam... Bueno, y así siguen, ¿no? Mariela, bueno, Mariela, Yeli Sosa. Y nos siguen mandando un montón de mensajes. Veo que también Optium contesta. Optium, hola a todos aquellos que se conocen por WhatsApp, Optium, ta, 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 conseguí el 20% de transporte y para ir a Podoclínica 20-22 el 4 de diciembre. Sí, bueno, lo que acaba de decir Daniel Orlando, ¿no? Olga Manganielli pregunta no sé qué, Optium le contesta. Y así sigue. Silvana y el último mensaje dice, hola, profe, lo escucho atentamente desde Escobar, en piecitos lindos, en mi consultorio trabajo con sus productos con muy buenos resultados. Bueno, gracias, gracias, Silvana, gracias. Ya estamos. Bueno, acá me están diciendo desde la cabina. La cabina, chicos, ¿saben qué es? Es una pecera. Estos tipos están adentro, parecen peces nadando ahí adentro. Es todo de vidrio, no saben, es terrible lo que hay ahí. Bueno, y lleno de botones y cosas extrañas. A ver, quiero ver el video. Caso Aldana. A ver qué pasa acá. Bueno, el paciente llega a la consulta con mucho dolor, evolución, bueno, ya lo vieron. Véanlo. Es lo que yo antes estaba diciendo, ¿se acuerdan? La verruga exofítica. Parámelo ahí, parámelo ahí si se puede, ¿no? Por supuesto. Bien, muy bien. Verruga exofítica y endofítica. ¿Qué quiere decir? Exo, que es hacia afuera, yendo hacia adentro. Esta verruga es exofítica porque realmente brotó hacia afuera. A veces, cuando es endofítica es cuando va por adentro y el callito o la hiperkeratosis la cubrió totalmente. Acá no, acá no la ha cubierto para nada. Entonces, le decimos verruga exofítica. ¿Ven los puntitos negros? Es lo que estábamos hablando antes. Eso es lo que identifica a la verruga. Y los dermatoglifos, se nota perfectamente las líneas de la piel que están interrumpidos. Bueno, podés contar, seguir con el video. Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Estamos en 14.31? Ah, yo me fui de tema. No importa, seguimos adelante. Bueno, perdón. Avanzamos muy bien con la verruga. Ahí se ve perfectamente. Bien. Seguimos. Correcto. Ponetele un poquito de música de fondo, si podés. Javier Martínez. Un poquito de música, si se puede. Así ya los dejo al público que observen el trabajo. Muy bien. Los títulos hablan por sí. Tratamos con RS-15. 14 días después. Bueno, vean cómo el RS-15 aflojó Toto. Veamos ahora en el resecado, hoja de bisturí número 10. ¿Con qué cuidado hay que hacerlo, por favor? Es muy importante. Recuerden que es una verruga exofítica. No es endofítica. Bueno, ahí está el hematoma. También hubo un sangrado, obviamente, pero previo. No nosotros lo generamos. Digamos, en la marcha, la compresión, hubo rotura de capilares. Bueno, el RS-15 tuvo un poder impresionante para aflojar todo. Por supuesto que esta chica se colocó hasta tres veces por día. Para que tenga un poder esfoliante impresionante. Bueno, ahí estamos viendo cómo el tejido rosado está quedando libre de la verruga. Cuando queda libre... Bueno, acá se ve la placa verrugosa total. Algunas líneas, ¿vieron que queda todavía? Quiere decir que hay todavía un vestigio de verruga. Y seguimos con RS-15. Colocando el producto, dejando que absorba bien. Y así seguiremos otros días, otra semana más. No me acuerdo del video de cuánto tiempo lo dejamos. Y después seguirá una segunda esfoliación. Donde casi podemos dar a veces terminado y a veces no. Seguimos con el RS-15. A veces dos pincelaciones, a veces se dan tres y cuatro. Bueno, observemos otros 14 días después. Cómo desapareció prácticamente todo. Aparecen las líneas de la piel. Qué importante, colegas. Bueno, caso real. ¿Siempre es así y quedan perfectos? No, la verdad que no. Hay verrugas que cuestan muchísimo. Y hay verrugas que a veces tenemos que derivar. Pero, por supuesto, tenemos que actuar cuando sabemos y estamos seguros que es una verruga vulgar. Porque cuando tenemos dudas y no sabemos si es una verruga. Por supuesto, en ese caso que tenemos mucha duda de dermatólogo. Porque la verruga la atiende un dermatólogo. No un podólogo en general. Nosotros podemos actuar en combinación con el dermatólogo para hacer un tratamiento que se llama complementario. Y acá ya estamos terminando. Nos pasamos porque estamos en 14.35. Pero bueno, ameritaba que no cortar. Y bueno, podemos decir que en 4 o 5 minutos volvemos. ¿Qué les parece? Adelante, Javier. Vamos, la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Por AM 1220 Ecomedios estamos compartiendo la vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Bueno, que bueno, realmente estoy contento porque tenemos muchos contactos, muchos saludos. Ana Bela Vigo, Ana de la Torre, Adriana López. Hola de Tucumán, Adriana, la Tecnicatura. Hay muchos jóvenes cursando. Bueno, Adriana López, ya te convoco para... Ya que estás, ¿no? Te convoco, Adriana, para el próximo programa que puedas estar con nosotros. Te hacemos una entrevista. Después lo vemos. Y ojalá te pueda ver en Santa Fe. En Santa Fe, en el Congreso del 17 y 18. Y quiero verte allá, así, junto con la gente de Optium, que vos sos parte de Optium también. Bueno, Laura Benítez. Es Adriana López, buenos saludos para todos. Eugenia Escaramalis, que te vi ayer, justamente. Excelente tema el de hoy, Berrugas, qué bueno. Bueno, y tenemos muchos saludos y no podemos estar con todos. Y tenemos ahora el Optium. Responde, ¿no, Anita Echevarrieta? Así es. ¿Cómo es esto? Sí, por supuesto. Buspack, sea lo que sea. Envíalo por Buspack. Cubrimos todo el país. Informes, www.buspack.com.ar O buscanos en redes sociales como Buspack. Quiere decir que Buspack auspicia todo el tema de las preguntas. Así es. Qué interesante. ¿Hay alguna publicidad de Buspack? ¿Qué te parece si...? Lo quiero ver, a ver, ¿cómo es? Hola, mi nombre es Araceli, soy hipodocosmiatra, vivo en Remedios de Escalada, y quería hacerle una pregunta a Carlos. Quería saber si en casos de Onicofosis, en que los pacientes vienen con mucho dolor al consultorio, es conveniente tratarla desde la primera atención. Muy buena, muy buena pregunta. La verdad, cuando hay Onicofosis, seguramente el paciente viene con mucho dolor. En generalmente, las Onicofosis están relacionadas con las uñas hipercurvadas, las uñas involutas o arrolladas. Y la verdad, yo te digo la verdad, aconsejo en general a los profesionales que no te pongas a trabajar de lleno a querer sacar una hiperkeratosis del canal. Porque más de una vez generas mucho dolor y podés llegar a sangrar. Y lo que estás haciendo es ahuyentando al paciente, porque si al final me hizo doler un montón, me sangró y hasta corro peligro de una infección. Y aparte, el tiempo que te lleva en un consultorio, una hora y cuarta, hora y media, porque estás luchando con el dolor del paciente, estás luchando que te duele, no te duele, lo saco, no lo saco. No es así. Llega al paciente y tiene el loma. Bueno, lo que hay que hacer en ese momento, si esto tiene que ver con una hiperpresión, aflojar la presión a través del rebaje de la uña. Y con una fresa K2, una mini fresa, tratar de tocar el surco o canal, rebajar un poquitito la uña para que no comprima tanto. Luego se le recomienda el RS-15 o el desbric al paciente. Después vamos a hablar del desbric, Anita, ¿qué te parece? El desbric o el RS-15 lo coloca dos veces por día, a los 10 días vuelve y vos podés trabajar tranquilamente el resecado de esa hiperkeratosis del canal. Espero haber sido claro con esta respuesta. Bueno, vamos a la otra, si hay otra. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tori Fikman, soy podóloga. Mi pregunta es, en un paciente diabético con una uña engritada, tercer estadio, con granuloma, teniendo en cuenta de que al cortar el granuloma sangra mucho, ¿es recomendable hacerlo? Bueno, gracias. Bien, bueno Doris, acá la respuesta es un poco compleja porque te cuento. Primero nosotros no podríamos hacer ectomía de granuloma. Ectomía de granuloma es cortarlo. A veces el granuloma está destruido, digamos que está muy sangrante, ya de entrada. En ese caso, más de una vez con el alicate, uno mismo trata de destruir o resolver, de quitar al granuloma. Personalmente te digo, cuando hay un paciente diabético, el paciente diabético es un paciente de alto riesgo y lo que tendrías que hacer es sacar la espícula, ¿no? Sacás la espícula tranquilamente, sin como ya sabes hacerlo seguramente, en amplia superficie cuando estás utilizando el procedimiento Wizard del método Option, sacás la espícula, todo bien, colocás el agua blanca de Codex para hacer una hemostasia y una limpieza y una detergencia y una vez que haces esto, colocás totalmente la zona llena de Polsec para obturar la herida. No hagas la granuloma ectomía, para nada. Cuando tratás a un paciente diabético, se le aconseja que vaya a su médico y le dé el antibiótico pertinente porque si hiciste un trabajo de esta característica, el paciente es de riesgo. Si el paciente está acostumbrado a tomar un determinado antibiótico, ya sea lo Prox o Ciprofloxacina, como vos quieras, bueno, que lo tome, pero esa es una indicación que él solo lo puede hacer con aprobación del médico. Y ya está, sin compromiso. Al contrario, cuando vos sacás la espícula en un paciente diabético, el paciente deja de correr alto riesgo porque si se deja una espícula en un paciente de estas características, la cosa se puede complicar mucho. Hasta, te digo más, hasta puede llegar a la amputación del dedo o del pie según la calidad que tenga este paciente en su, como esté, qué sé yo, a nivel vascular, fundamentalmente a nivel vascular, ¿no? Bueno, te mando un abrazo y espero haber sido lo más prolijo posible con la respuesta para vos y para toda la audiencia que está escuchando. Bueno, a ver, creo que ya terminamos todo. Vamos ahora con Carmencita, ¿te parece? Ah, no, pero antes de Carmen me gustaría que hables del RS-15. ¿Qué es el RS-15 que lo usamos en este caso para la verruga sanita? Sí, RS-15, desquerantinizante fuerte, remueve y deslamina el detritus producido por el hongo con acción fuerte. Se utiliza en la primera etapa del procedimiento RS-15-Suite, uso en domicilio. Bien, decime, ¿lo tenés por ahí al CeroVac? Sí, por supuesto. Bueno, el CeroVac, colegas, también se puede aplicar. Después de haber, en un estado de verruga que hemos trabajado bastante bien, se puede recomendar el CeroVac porque es un exfoliante que tiene ácido salicílico. Y bueno, a ver, contanos. CeroVac forte, queratoreguladora en hiperkeratosis y limpieza de la piel de impurezas. Mejora su elasticidad. Su efecto peeling alisa la textura de la piel con hidratación efectiva. Es ideal para pies, talones, codos y rodillas resecas. Su potente combinación, queratoreguladora, a base de ácido salicílico y urea, promueve la descamación de la capa córnea sin irritar. En onicomicosis, se aplica en rodetes y lechos rugosos para normalizar su aspecto. Muy bien, muy bien. Sí, ácido salicílico y urea, la combinación, y esta combinación es bien exfoliante. Entonces, para cuando hay una piel que hubo una verruga, va quitando capas, por su efecto peeling. Bueno, ahora Carmencita, acá está, te tocó tu turno para hablar de... ¿Qué querías hablar? A ver, contame. Era del tema de no preocuparme, sino ocuparme de lo que me preocupa. Pero escúchame, Carmen, vos me estás hablando en serio. Sí. Porque, ¿vos viste lo que estamos viviendo? Sí. Este, hay... Un futuro incierto. Sí, la verdad, queremos ponerle pila, ayudamos y apoyamos en todo, pero a veces se complica bastante para los jubilados, para la gente que tiene problemas. Entonces, contanos. Bueno, la preocupación hace que bloquee mi energía. No puedo pensar en ser resolutivo. Ajá. Entonces, me tengo que ocupar. En el caso de los abuelos, ahora ha llegado una resolución que van a dar más por los medicamentos, que van a mejorar el salario. O sea, se están ocupando. Sí, tal cual. Entonces, el abuelo tiene que dejar de preocuparse, tiene que confiar y tenemos que pedir al universo que realmente respeten a los ancestros como a los ancianitos, como a los abuelos. O sea, respetar al adulto mayor. Eso sería ocuparnos cada uno de consolar al abuelo, de acompañarlo, de decirle, eso va a resolverse y que toda la conciencia colectiva nos ayude a eso. Eso sería por la pregunta que vos me hiciste. Está bien. Pero en lo profesional, cuando nosotros nos preocupamos, porque tenemos que ser resolutivos, como vos estuviste diciendo, si yo tengo el conocimiento y me ocupo de resolverlo y me ocupo de aprender, tengo todo el beneficio de poder trabajar tranquilo. Entonces, ya no me preocupa un caso complicado, porque sé que puedo resolverlo. O sea, me ocupo. Claro, está muy bien lo que decís, pero vos sabés que estoy de acuerdo. O sea, que quiere decir que hay que capacitarse para tener más poder de resolución ante un problema y tener la tranquilidad y la seguridad. O sea, si yo me siento inseguro, debo ocuparme en sentirme seguro. Fíjate lo que preguntan las profesionales y que vos se lo respondés rápidamente. Tienen una duda. La duda hay que consultarla. Para eso está Optium. O sea, te da una respuesta. No es que vos no sabés qué hacer. No, hablando de eso, Optium. A ver, ¿cuánto estamos? En 1448. Estamos bien. Optium en ese caso es, no sé, pero es como una asociación de podólogos. Funciona todo el día de 9 a 18 horas contestando preguntas y dudas permanentemente por WhatsApp. Hay una persona, no una, hasta dos, que realmente funciona. Andrea Silva, María José y Fernando Sebastián están ahí. Cuando no hay uno, está el otro. Cuando no está el otro, hasta Leandro termina contestando a veces las preguntas. Por supuesto, pasa a través mío cuando se trata por lo profesional. Pero a veces son preguntas que ya uno está tan acostumbrado a responder que de pronto María José o Andrea responden perfectamente en lo profesional. Y cuando la cosa está un poco compleja, pasa por mí. Fíjate vos si no es un servicio. Aprovechalo si tenés miedo y ocupate. Ocupando. Eso es en todas las áreas de la vida ocuparnos. Entonces ya la preocupación pasa a ser algo transitorio, porque me estoy ocupando. O sea, algo a resolver sería en vez de preocupar. Bueno, ¿qué te parece si me pasás, Javier, el video de justamente de la preocupación? A ver, que aparece con las manitos, por ahí anda. La preocupación nos lleva a un futuro incierto que no permite reconocer lo bueno de hoy, lo bueno del presente. Al practicar el diálogo interno y sacar los pensamientos negativos y reiterativos, podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo resolverlo? Esto que tanto me preocupa. Pensar en posibilidades resolutivas, poner la acción y aceptar lo que no se puede cambiar. Ver en la línea del tiempo, el tiempo de vida, cuántas veces fuimos resolutivos y qué aprendimos. Decidir ponernos en movimiento, caminar, bailar, activar las endorfinas. Contemplar la puesta del sol. Escuchar música, mientras saboreamos un café, un té, un chocolate. Ocupándonos, podremos evitar la preocupación. Tenemos que entrenar nuestra mente para que en vez de preocuparse, se active, se ocupe. Y la preocupación será solo un momento. Bueno, muy bien, muy bien, Carmencita, te felicito. Gracias. Quiero contestar algunas preguntas. Adriana López me dice, hola Carlitos de Tucumán, te hablo. Bueno, ya le había hablado a Adriana, dice, pero Carlos, hay muchos jóvenes en Tucumán cursando. Bueno, me alegro, mejor. Quiere decir que algo bueno estás haciendo en Tucumán para que estén motivados realmente y hagan la tecnicatura ya. Me alegro un montón. Entonces, quiere decir que la cosa está cambiando. Grande, Adriana. Y acá me manda, no me animo a usar el bisturí. Bueno, escuchame. Graciela Marat, ¿qué puedo hacer por vos? Vení a Optium a un curso. Y después tengo a Cecilia Zanardi que pregunta, Carlos, en un pie diabético, ¿se puede aplicar tratamiento en más alta frecuencia? Obviamente, la alta frecuencia es fundamental, fundamental en el antes y en el durante y después siempre en un diabético. ¿Por qué? Porque el ozono liquida todo tipo de microorganismos. Así que, bueno, ya he contestado. Acá tenés el celu Charlie Welker. Tranquilamente lo podés pasar a buscar, que eran preguntas que estaban en este celu. Y, la verdad, ahora vamos... ¿La flecha de la vida? A flecha de la vida. La verdad que quiero saber qué es eso, la flecha de la vida. Que me clavaste un flechazo, ¿tienes? No, Carlos, no está nada. ¿El Robichón? ¿Qué es el Robichón de la Polovía? ¿Qué es eso? La tipa viene con las cosas diferentes. A ver, contame, ¿qué es? Vamos a la flecha de la vida. A ver, flecha de la vida, vamos. Qué bueno. Primero, encuentra tu corazón. Luego, busca tu destino. Encuentra tu dirección. Después, tu círculo. Encuentra tu círculo. Luego, tu esfera. Como la vida es un camino infinito, no tiene comienzo. Pero cada vez que detienes todos tus pensamientos y vas hacia adentro para encontrarte con tu corazón, provocas un nuevo comienzo. Cuando yo encuentre en el corazón del amor, cada instante se convierte en el primer momento de la creación. Vuelve a la fuente tan a menudo como te acuerdes. Y así, mejorará el destino de la flecha de tu vida. Me has herido, querida, con tu flechazo. ¿Qué crees que te vi? Ay, qué ve. Ay, Carlos, no cambié nunca. La verdad, anclado en el sentimiento con un flechazo. Bueno, muy bueno. Gracias. Bueno, lo tuyo. Antes quería, acá me están preguntando, Claudia Pacheco. Hola, Carlos, cariño, saludos a todo el equipo de Radio Option. Bueno, allá Claudia está en Neuquén. Y hay una colega que pregunta, ¿qué opina usted, Carlos, de los domicilios? ¿Quién es? ¿Dónde la ley? Esa pregunta, por la duda. A ver, no sé quién fue. No quiero quedar mal. Bueno, se me fue la pregunta. ¿De quién? ¿Qué opino? Y que todos empezamos haciendo domicilio. ¿Cómo generas las primeras monedas si no haces domicilio? Eso sí, no toda la vida domicilio. ¿Domicilio? No para nada. Es el comienzo de todo profesional del pie. El domicilio. Y a partir de ahí, después va generando un pequeño capital para montarte tu consultorio en tu casa, seguramente. Y después, bueno, tendrás un consultorio después bien montado. ¿Qué sé yo? La calle principal del barrio tal o no sé dónde. Bueno, estamos en 14.56, estamos bien con el tiempo. A ver, algo referente, Carmen, si prestaste atención a lo que dijo Ana María. ¿Del flechazo de la vida? Sí. Bueno, lo que ella trató de explicar a través de su lectura, es como a veces, en esto de volver a la fuente, que lo dice al final, la importancia de alinearnos a la energía divina para estar organizados y no bloqueados. La preocupación nos bloquea, por eso hay que ocuparse para desbloquearse. Y lo que dijo ella del flechazo de la vida es eso, es conectarte a la fuente, recibir la energía y transmitirla. Muy bien, me gustó. O sea, yo había entendido todo al revés, pero no importa. No, a mí. Te juro, gracias Carmen por clarificarme todo esto, porque entendí todo al revés. Pero no importa, vos sabés que yo soy muy honesto, no hay ningún problema. Quería decir que ya que estamos con ocuparnos, hay muchos colegas que están preocupados en no tengo pacientes, no sé qué hacer. Bueno, escúchame, ¿te estás ocupando? ¿Cómo es tu consultorio? ¿Cómo es? ¿Te estás promocionando como corresponde? Y si te promocionás, ¿tenés un consultorio bien equipado y bien montado? Bueno, empezá desde el principio. Empezá a tener técnica de trabajo. Después de la técnica de trabajo, empezá a tener tu buen consultorio, que tenga imagen, que sea estético, que sea lindo. No importa si es en tu casa, pero que esté perfecto, aislado, que no se mezcle tu marido viniendo con... ¡Negra, coloco los fideos! No. No, por favor. Por favor. Tenemos que ser un poco prolijos. No, es un chiste, es muy exagerado, ya sé. Pero tiene que haber todo un orden. Y después, lógicamente, ¿quién sabe dónde estás? Y tenés que utilizar las redes. Si no sabes... Perdón, ¿usted va a dar una charla respecto a eso también? Sí, yo voy a dar una charla que tiene... ¿En dónde lo voy a dar? A ver, con Balatore. Lo va a dar con Balatore, sí, sí, sí. Va a estar en Buenas Téticas. En Buenas Téticas. La semana que viene, si me acordé, hablamos de ese evento. Exactamente. Bien, estamos, ojo, en 14.58, ya estamos... Falta un minuto y medio para terminar el programa. Anita, ¿querés decir algo? Sí, el sorteo. Ella está preocupada por el sorteo. ¡Uy, uy, uy! El sorteo allá. Charlie, el sorteo, ¿eh? Sorteo, por favor. Esa máquina infernal, si me la cambiás. ¡Charlie! Es un policía antiguo. ¿Quién ganó, por favor? ¿Quién ganó? Ophelia Aquino. Ophelia Aquino, espero que te sirva. ¿Qué se ganó, Ana? Un curso de Onicomicosis online, dirigido a profesionales, ocho módulos y nueve horas de video consta. Recordemos que esto y todos los cursos quedan guardados en nuestra nube por seis meses. Para más información, once treinta y seis setenta y nueve cincuenta y dos veintiséis. Muy bien, contentísimos, estamos ya en catorce cincuenta y nueve, me quedan veinte segundos, treinta. Chicos, ¿algo último? Sí, un segundo, no te doy más. Y bueno, el jueves que viene tiramos la casa por la ventana. Dale. Vos. A celebrar nuestro primer año y gracias a ustedes que lo vamos a celebrar. Anita, no lo que quieras, sino lo que se te ocurra. Cincuenta programas, qué lindo, felicitaciones. Ya está, basta, no hables más. Ay, ya nos fuimos, nos fuimos. Gracias, Charlie, gracias a la cabina, gracias a todos. Un saludo. Un programa de primera. A barcelos a todos. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Línea de productos Mirabay. Por AM1220 Ecomedios hemos compartido la vida en cada paso. La vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Los esperamos el próximo jueves a las 14. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!